Buenas a todos, gente. Aquí quiero ir de vuelta con Dark Souls 3 y voy a seguir guiando a Vila. Ah, tumbas olvidadas. ¿Te ves de aquí me servía? ¿El crystal? Definitivamente... no. No. Para nada, es todo lo contrario. Pruebalo como un bicho normal, a ver cuánto va a hacer. Si, ya va todo. Gasta la mitad de maná que da... ¿A la piedra? Piedra, sí, bien. Vila conciera. Tienes pinta que si enganchas a uno que están dando para atrás le das a los hits. Vete por ahí. ¿Por ahí? No. Ja, 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 ja. Eh... Eso ha sido muy triste. ¿Qué? ¿Cómo está el daño? ¿Cómo está el daño? Está duro de más. ¿Qué más será el card con esto? Se acaba de librar una buena, eh. No tengo la cuenta. ¿Cómo sigue ahí? Pues yo creería que sería un archito, pero bueno. Pues no está mal. De hecho, un toque de uno. Ese es mi frasco. ¿Cómo desintegrar? Anillo de Erstus de Ceniza. Recupera un 20% más de maná con los Erstus de Ceniza. No es como que mi frasco me cuide todo el maná. ¿Has aumentado el frasco de Erstus? No. Pues... Es igual. Cuando lleguemos a la siguiente guerra y tal, lo pones. ¿Recuerda los bichos tocahuevos de hemorragia de la capital profa...? Eh, no. Capital profa, nada, no. De la... Catedral. Si... Bien, pues ahí va el perro. Me cago en su puta. No. Es... ¡Uff! Han salvado en la hostia. Vale... Éste es el primero. Está guay, está guay. ¡Muy! Estas prácticamente una réplica de primera zona del juego. Así que es como la tienes que ir... Te dejo tu bola, mata lo que encuentres y... ¡Chita al catedral de un joder! Qué bonito. Yo lo sé, hay bastantes más bichos. Eeeh, ese es alto Eeeh, ese invasor Tiene invadido uno llamado Red Phantom Hostia, tío, tío, tío Empecé, jugador Empecé, jugador Tío, tío, tío Tío, tío Hostia Eh, qué ha sido eso Yo soy bastante hijo de puta Ni cabeza Well, that was easy for him Tendrás que ir a comprar después Mata cosas así Tendrás que aguantar más de dos, tío Ves Otro pípico Tienes Pero me preocupa de la antifisica de los chuchos. Si, se pongas que la física de los perros tiene más tela. Es como la Hitbox de Racer. Chupa, que moría. Vale, si. La Hitbox de Racer, chaval. Me encantaba, los bugs que tenías en Hitbox. Uff, no lo sabes tú bien. Esa mancha de sangre. Ahorabuena. Me encanta su suerte. ¿Qué es eso? Es el dragón. Ah, mierda. Sí, cuerpo a cuerpo. No existe el magia. Es el mítico dragón de 3 golpes y parry. Sí. Me ha tirado el resuelto. Bueno, he intentado venir el resuelto. Mira qué haces. Acabas, eh, la vuelta. Hola. Sigue, sigue, sigue. A seguir, sigue. Vale, no creo que puedes luchar contra él. Yo lo que no sé es hasta que punto en vuelo meterte ahí en el agua. Es que quiero solamente irme atrás. Cuando me salga del agua, pues... Ostia. En serio. Vale, como eso sí que puede salir. Sí. Bueno, yo creo que ahí ya... Puedes pelear mía, ¿eh? ¡Puntas escaleras! Ah, bueno, bueno, gracias. Vienes a subir escaleras. Escaleras. Sí, tío. Vale, vale. F birding. Vale. Aúna. Ah... Soy yo que acaba y tenéis muy cuidado. Ah, sí, veo. Cuidado. ¿Por qué ya no está damaskuridad? Ya no brilla... Oh. Es una lequita la mierda Lo que tú no vas a hacer el acertica y darle golpes está que le torceda y luego hacerle ataque fuerte Es que es lo que tiene que hacer Como ahora, pero miradnos a veces el parque Ah, estaba ya tu, tío Sí No me di cuenta, pensé que estaba en plan... Tienes que ver cuando se ha hecho para atrás y cuando se ha hecho el mitico Ahí Es... O sea, como lo iba 10 veces y después se queda haciendo Me encanta el brazo que acaba de hacer Pues mira, me da pa' mejor al lado, pues Pues cuando te caes el otro vas a ir al santuario Y con poco de certeza pues puedes pasar de los bichos sin chicas a esconder Uso el camión, tío No tiene que estar la cosa Como que lo se iba a completar Sí, pero no lo vas a atentar Lo doy ¿Por qué? Porque no tiene espacios de disco De disco, sí De... De... Ya, nada, dos espacios Un Mcfeeling malazo Es más difícil de hacer con esa mierda No, qué mierda ¿La droga? No, con un... Ese aliento que hace No lo sacan nada O sea... Me lleno ¿Qué he estado? Eso Oí ¿Sabes que con el marginado cuesta cargar a este tío al frente? ¿Qué? Normal No tienes enemías Me cuesta con todos No, en realidad con el caballero y el piromático es muy fácil ¿El piromático como qué? Me llenas al fuego Hombre, el piromático no pero es que le sacan muchísimo más el fuego que las vacias Yo me lo había cargado a base de machalazos joder, germántico eh Pues ya está Pero el mago no sé que es complicado Ya Más que una laguita de mierda O sea, el poso de regreso ya ¿Puedo explorar un poco más? ¿No os encontré algo? No No, no os encontré nada ¿El siguiente día dónde está? El siguiente día dónde está El siguiente día es el poso Correjos Compras what? Con el capitalista Eso iba ¿Quién es el cacho su normal que te vende asfues por 5k? Paches Bien Hombre, sí Hablar pero para mejorarte eso A ver el chucho Los chuchos no te ven si están en chuchos ¿Qué? ¿Qué? Púsalo ahí A ver A ver A ver A ver Hola, tira para el viento Tiro para delante Nadie se ha caído Hola No sé quién eres Pero no me caes Toma hielo Casi se cae Esta es la La maga que estaba con Toma Con Albert y con Gotthard En el En el gran archivo Hostias Es una maga que va con un stock que te mete de verdad Dale, dale, dale No me queda nada más ¡Hostias! What? Eso sí, de descuidado Creo que te acabas de vender un poco al hacer eso ¿Tienes la manera de proyectar el malado a la vida? ¿Qué hay? ¡Fuera de aquí! ¡Me cao! Hola, buenas ¿No puede ser? No, no, no ¿Dale otro? ¿La cargabas como de lo otro? Si, bueno... Si te meten con eso, te mata, ¿eh? ¿Qué es esto creer? ¡Hija de puta, tío! ¡Ah, no! ¿Os ha quedado algo de vos dos veces? ¿No tienes dos hechitos que te haces vos? Pues ahora, sigue parante ¡Eh! ¿Qué pasa? Digo yo, ¿qué hará que haya de allí? ¡Espantadme ahí! ¿Qué ya está pasando? Eso no lo puedo traer vos, así que esos son los tíos que llaman ballesta en llamas ¡Bueno! ¡Tú vienes a matar cosas! ¡Ey, colegas! ¿Qué está pasando? ¡Bien! ¡Best ambush ever! ¡No lo puedo! ¡Vale! ¿Por qué está en general del principio lo que lo pienso? ¡Bicos yes! ¡Habéis matar vos desde el principio! ¡Bicos! Bueno, lo ves en breves Esa señal de emoción ahí En el medio solo hay una Aún no invoques nada o demás, en plan... hay que esperar un poco más en el ultimo costo. ¿Como beber en tu cara? Dame un personaje. Vale, te falta la puestita del principio, pero no se sabía nada útil, osea coges otro de verdad. Un gran arma de estung... Eso es el que me lo acaba de pegar ahí. Ahí lo que me hizo abrazo fue en plan el tío que salto de la nada, osea hizo un spawn aéreo. Hay bastante gente por ahí, chavales. ¿De serio? ¿Qué? Hola. Te voy de NPC. ¿Quién está? BDSM. ¿Y el bocadeste? No sé, te lo voy a ver. ¿Y el bocadeste de NPC o no? Eh, invócalo si quieres. Solo te ayuda con todas las dos bases en el juego. ¿Y uno de ellos es este? Sí. Espera, ese tío no invócalo una vez. Sí, en el segundo cuarto juego. Venga, invócalo a toda tu puta familia. No sé, no te lo he visto. Mierda, llevas una cabeza. Osea, el coso de los que te bajaban la vida. Ah. Ay, colega, ¿qué está pasando? ¡Pera! ¿Qué es? ¡Flicen! Mi ma, mi ma, va a puños con la llama del piromanto Ua, soy fan de eso ¿No hay niebla? No Hola Gundi Ahí está el tío de antes No tiene las palas puestas Hay que acercarme una Hola Gundi Es campeón Gundi, chaval A ver, tú es que era Gundis ¡Ale, ale, ale, ale Ale, ale Ahora es 100% más Gundi que antes Ale, ale, ale Mira eso, mira eso ¿Qué? Es la buena brilla, chaval Mira, es el que está buscando la otra Creo que es la buena de los juegos de acá Te he dicho, este era muy fácil Sí, es la gran mala de juegos de acá Uy Ahí tienes otra Ese intento de parry el otro Ya, más ahí Tuve el gesto, el otro está peleando ahí como lo que puede Vale, a ver A la derecha A la derecha Antes de entrar a la gana No, 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 no No, no, no No, no, no Vale Vale Eh Hostia, a la gana Te enciendo la gana y descansa Y si no me equivoco Una vez pasas por la puerta Ya no te pueden invadir en esta zona Así que si la quieres terminar ahora Vale Ve soufo, vaya Voy a ver ¿Qué hay dos mil almas? No creo que las piernas Igual En la derecha Chanchan, chanchan, chanchan Ya, espera, ¿entonces la que hago a Sanctuario? ¿Qué? No voy a que Das personaje Ha 기본 de la verdad ¿Has vereado elnes La verdad ¿Vas a volver al viejo y el nuevo Lombos? ¿Cómo ha muerto gente ahí? Desconfía ya. Bueno, te dejo tu bola. Hay algunos drops, hay algunos bichos, hay algunos muertos. Vino no es capaz de apuntar. ¿Y? ¡Es un caballo negro! ¿No has tocado un grito tan nena? ¡Es un caballo negro del 1! Bien con los estates de miedo. Bueno, simplemente no es capaz de apuntar. ¡Huy! Uhhh, el de espadrón, eso sí que da miedo, no te muevas, no te muevas, no te muevas Hijo de p... ¿Qué? ¿Qué? Corre que viene, ¿eh? Mi maldito, en el maldito bordillo, la potra máxima Sí, te llevas a comer, está muerto Muerto No, tus ataques fuertes Uhhh, el mango, tío El pixel Me encanta que eres uno que lo que muevas Hijo de p... Ya, ha tenido ya tres cuerpes de... no, dos, es igual Tres, tres No sé, ha tenido ya... Que Dios me mate encima de la hostia La suerte del mundo, chaval Ahora sí me sorprendió como que me quitó el pincho Bueno, como te puedes imaginar, no puedes entrar todavía O sea, poder puedes, pero no debes Tira que cojas bloques, o sea, flechas Sí, exactamente El corriente de armas se les hizo menos adecuado que puedes llevar para encontrarte con algo, ¿eh? Calla Ahí tienes un bloc Pero es cuando te cae un enemigo encima Por ejemplo Hijo de p... Por ejemplo Baja a la pared Más a la pared Sí mismo Soplo de espadón ¡Para cual tenemos ante! No hay de romper el punto No hay de romper el punto Sí, la verdad que sí He hecho mal la frase, pero no se entiende igual Ese dorado por ahí que brilla tanto Me haya vuelto alguien Esa mancha de sangre Sería del caballero que estaba atrás, digo yo Mileno se pía, ¿eh? Es en plan, va caminando pero va con un escudo bajado Lo cual no hace mucha gracia ¡Oh! Ahí tienes una espada Dios, te la bajan acá Bueno, no puedes acceder a todos los lugares de santuario, por ejemplo, las dos torres no puedes entrar No, no, no Se habla de... De textualizar cosas, supongo ¿Puedo explicar por qué están aquí? YOLO y... Fanservice en uno Fueron tumbas del pasado Esto que es lo mítico de Vamos a ponerle cosas para que los nostalfar sean felices Más o menos ¡Pero si te lo has dado el juego! ¿Qué más quieren? No... Creo que te queda uno por ahí a la izquierda Creo Un cartel que ponga ¡Dale like a este cartel! ¡Se ha jugado al uno! Mira, ahí ha puchado Bueno, no, no es lo que digas ¿Ya tiene unas ganas de que la muera? Sí Mira, mira ¡Viva! 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 No hay nada No hay nada ¿Por qué me ha sido la mierda? No hay nada No hay nada No hay nada ¡Pues qué! ¡Añada mejor! ¡Yra la te la de alespada los fiendes! ¡Ya puedes entrar si te lo preguntas! Sí Y que habrá dentro ¿Más cavias gero? Yo no he echado pasos, de acuerdo Pero no es tuyo, es imbécil Ah, se escuchan pasos que no son de viola Te has dejado algún bicho Es fuego Es da igual, que ahora no te lo va a decir Salta ¿Qué hace de la vieja? Magia ¡Oh bien! Eso de hacer la espada Eso te vas a servir para dos cosas Y lo vas a perder pronto Es para hacer la espada que no va a pasar el primer Johnny ¿Tú qué? Me veo un poco Un polvo diente ¿Por qué está esa tía? No envejece No envejece Y la armadura de las oratorias ¿Por qué le va a comprarse eso que no se lo puede poner? Porque me da igual Es la duda que llevaba en el 1 En el segundo juego Sí, compras esas cosas Compras esas piedritas de colores que me han enviado al más ¡Mierda! ¡Piedras Prisma! ¡Tío! ¡Tío! ¿Por qué? ¡Compras basura y no compras piedritas de colores! ¡Compras piedritas de colores! ¡Me cago en Dios! ¡No! ¡Compras piedritas de colores! ¡No coño! ¡Eres un puto pariador! Estoy tu síndrome de Dios ¡No! ¡No! ¡No soy vieja! Estoy su niño ¡No! ¡No! Mira que raro, que ya ha muerto de viejo ¡No! ¡Dio! ¡No! ¡No! no a buscar voy a perder aquí un lugar eeeeh cuando quiera que intenta hacer aura del misterio pero no le sale no suele ser muy bueno hacer ambiente uff tranquilo eso no todo te recomendaría que salgas un antorcha en este lugar porque basicamente no se van a mierda tío si, lo que voy a encontrar para hacer todo para que quiera, si ya emiten luz además tampoco es que sea tan grande, sabes, hay dos zonas y ya está eso lo entenderías de la siguiente manera, si no hace la historia de Joel y muere porque te has cargado muchos bosses, ahí aparecería una ceniza cenizas de hueco, que basicamente te vendería lo que te vende Yuria ahora mismo solo que en el puto final del juego basicamente y bueno, subiendo de alto gente para full levear ya chan bueno, detras del tono de Lothric, el new game, mas hay un anillo, aqui nada no es una de la cena solita tampoco, no? no haber una de la motherfucker si me ha gustado por amar negrito no has dejado no hay pache basicamente yo creo que está en la calva de paches Haru te imagino? Carva de Oh calva de paches como casco chaval calva de paches calvaro normal no vayan mucho no hay mutuo de potencia a la patada caer en el delante Cierto, habla con esa cosa de allá afuera. ¿Que es la voz? Si, te han embatido entonces. Hay embatido. Bien. Vale, bueno. Es el mensaje allí, como que no quiere la cosa. El mítico bug. El mítico lag. Dios, los flaps. Te digo, aunque hagas el bug no hay nada. ¿No están los párrafos? No, que yo lo guarde. Ni todo es una párrafa. Mi madre se está feando de quiera. Te falta algo bastante importante. Pero voy a dejar que lo encuentres. Pues se ve que aquí no puedo no prestar atención porque vas a estar tan jugando un buen dato. Básicamente. ¿Por qué va tan mal? No está aquí. Es una pregunta. Porque esa zona es enciclada y seguramente lo que han hecho es coger la zona vieja y tal cual. Le han puesto un filtro de oscuridad, han quitado los NPCs y la han plasmado tan cerca así. ¿Qué pasa es que hay gente que se muere con esa caída? ¿Qué pasa es que hay gente que se muere con esa caída? ¡Mierda! ¡¿Que es co?! ¡Me cago en el bug! ¿Qué bug? ¿Qué pasa? Vale. Ok. No me esperaba... No me esperaba... ...un misil de verdad. A ver, aún hay otro. Pero es para llegar al mismo lugar. Meta al centro. Te cogerís la espada. Pensando claro, no he saltado por los jugadores Pues ahí va a ajustar la otra Que básicamente para ir al mismo lugar No lo pensé porque pensé que podría ir andando Pues ya puedes volver a santuario Pues ahí va a llegar un bug Hay tu bug, es una forma de descubrir objetos Ese objeto te permite acceder a otro final del juego Ah, bien ¿Y alguna utilidad más? No, final del juego Dos finales del juego ¿Eso significa que ya vais al final? No ¿Vas a llegar hoy? No Bueno, a ver, para qué sirve ¿Qué pasó? Bueno, a ver, para qué sirve la espada de San Espiral Tiene dos usos El primero es que funciona como Wester Regreso Infinito Muy bien Voy a meterla aquí una vez Y la segunda es que si la cambias al cuervo te dan una rosa titanita ¿Sí? Me quedo sin mi puta espada ¿Por qué? Porque me pillé el chizo Porque digo, vale, si no voy a conseguir la rosa titanita pronto pues no vale la pena Pero no No solo te mando la rosa titanita sino que encima he farmado cuánta millota de... Pero tío, tienes un chizo quemado, wow Sí, mola, mola, pero no sé He farmado cuántos seis, dos millones ¿Qué caras estamos hablando? Afish en la hoguera Sí, acómate Ah pues Afish, perdón No solo te mando la rosa No solo te mando la rosa titanita Me dejó la rosa